El subsuelo de Quintana Roo trae una riqueza de bajo que debe ser preservada y por ello los colapsos que provocan grietas y fallas geológicas en esta carretera. Ahorita, con lo que están haciendo, con lo que ustedes están viendo, están siendo estudiadas y supervisadas meticulosamente para evitarlas en un futuro y garantizar la seguridad en la construcción del Tren Maya. El arquitecto Rogelio Jiménez Pons, director de FONATUR, nos detalla todo a continuación. Siempre es un gusto, arquitecto Rogelio Jiménez Pons. La chambita que tienes para mí es una de las mejores chambas que puede haber, maravillosa, porque es un proyecto maravilloso para los que vivimos en Cancún. Para cualquier parte, fíjate que en ese sentido, no sé si sepas, tenemos asesores de yo creo que más de 15 países y empresas muy importantes de nivel internacional y todos coinciden con eso. Es uno de los trabajos ahorita más apasionantes en el mundo. Tiene un grado de dificultad muy amplio. Esto del cárcel, nuestro coco, es como si estuviésemos construyendo, yo lo veo mucho como lo que sucede en las zonas sísmicas, ¿no? O te pliegas a una norma o se te caen los edificios. Aquí no hay sismo, pero sí hay suelo cárcico. Entonces es el mismo grado de dificultad. Tienes que construir con protocolos, tienes que tener identificado qué puede suceder y tomar las medidas para que no suceda. Y ahorita con lo de la línea 12, del reciente acontecimiento. Qué bueno que lo tocas. Sí, no, claro. Qué bueno que lo tocas. Y yo le he platicado a algunos periodistas que no es de nosotros, sino es de la tradición de la industria ferroviaria en el mundo. Sí. Y es un sistema de cálculo que es redundante. O sea, en la industria ferroviaria, si un cálculo te pide dos pilas o dos pilastras, van cuatro o hasta seis. ¿Me explico? Es redundante. ¿Por qué? Porque la dinámica de un tren, en términos de lo que genera físicamente su impacto, es muy severo, es en velocidad y llevas vidas humanas arriba. Entonces, esa redundancia hace que los cálculos... Yo me quejaba inclusive en un principio, oye, ¿por qué tanto, tanto fierro, tanto...? Es que así debe ser. Entonces, en el caso del suelo cálcico, yo creo que aquí tanto el ingeniero como Mario Rebolleo tiene una muy buena escuela, que es el doctor Jaime Urrutia. Yo creo que es de las autoridades más importantes en la materia a nivel mundial. Él, si mal no recuerdo, es el famoso impacto del aerolito de Shisculup, que hace toda la investigación y demuestra al mundo que eso posiblemente fue lo que ocasionó la extinción de los dinosaurios. De él empieza entonces a grande... Entonces, es una eminencia que tenemos la suerte de que está en México y particularmente está en la península. Y es la especie... Y él ha dado una serie de normas, y el doctor aquí también se ha seguido, de cuál debe ser los cuidados. Es un peligro permanente, así como el sismo en la Ciudad de México o en otras partes de la República, es un peligro permanente. Pero si cumple los protocolos, de igual manera que evitas que los rascaceros en el Valle de México se van a caer, aquí podremos evitar cualquier problema. La línea 12, me decían, algo que usted tiene que cuidar los mismos... Mira, la línea 12, independientemente de la gran desgracia que fue, fue terrible, fue una mala suerte para todos, y obviamente la mala suerte no existe, a ver qué pasó. Independientemente de eso, la industria ferroviaria se tiene una condición fundamental de ser redundante en los aspectos de seguridad. Entonces, si necesitabas dos refuerzos, aquí van cuatro o cinco. ¿Qué es, Rogelio? Lo que pasa es que con la línea 12, me encanta que hayas tocado ese tema, porque están adelantados, dicen, no, toda la gente dice, no vaya a pasar lo mismo que en la línea 12. La línea 12, ok, se está investigando, ya están diciendo qué es lo que sucedió. Todavía van a seguir los otros estudios, tenemos que esperar. Ahí se me hace que hay muchos responsables, porque no estaba bien en concreto, no estaban bien los de estos, alguien, que la línea, los rieles eran diferentes a los que se habían sugerido. Hubo una serie de cosas que fallaron. Aquí se está cuidando todo ese tipo de cosas. Con ahorita, con tu charla que estábamos teniendo, los que hemos buceado en nuestras cavernas, los que conocemos el subsuelo, esa riqueza, porque la gente cree que el tesoro está acá arriba. No, el tesoro está en el mar y está abajo de la tierra. Tenemos una maravilla, tenemos un paraíso, Rogelio. Entonces, todos esos detalles se están cuidando para que el tren, con su vibración, con su paso, no vaya a venir un hundimiento y vaya a haber un accidente. Todo eso se tiene que hacer. Sí, sí, de hecho, en ciertos momentos va a haber muchas losas piloteadas. Ahorita, con la ley que hace que los ríos subterráneos son ya, tienes que entregar una mía, tienes que entregar, ya son considerados, recientemente la ley lo establece como un patrimonio natural. Entonces, tiene que haber un cuidado particularmente importante. El que pase un cuerpo de agua, una pila, si es redonda, no hay problemas, es como si fuese un estaractito. No tiene efectos dinámicos que alteren, pero hay que hacer los estudios, hay que hacer todo ese tipo de cosas. Cuando vienes una bóveda, y si esa bóveda requiere, o la podemos salvar el claro con algún elemento superficial, lo salvamos. Pero hay que tener que decir que los pelos de la burra en la mano, por eso el trabajo que vienen siendo los geólogos es importante. Y en este caso en particular, de hecho, hay, por ejemplo, la empresa que ya se va a responsabilizar de cómo se va a arreglar, tiene que hacer sus propios estudios, porque también no nos debe creer. Esa es la redundancia. No le entras un estudio y hazlo con base a esto, no. Chécalo tú, porque en el día de mañana no digas que porque yo lo hice. Entonces, afectamos mucho y yo quiero también pedirte a Óscar y le dejamos un rato le decía aquí a Luis, a todos los periodistas, las obras, de veras, es un suelo difícil. Yo creo que la planeación hace 20, 30 años se debió haber planteado siempre, y hoy hace mucho tiempo que se planeaba una vía paralela a la actual. Inclusive, se hablaba de que pudiese ser una vía de cobro. La fragilidad de la Ribera Maya es de que estamos dependiendo de una sola vía y esa sola vía lleva a destinos muy bellos y económicamente muy importantes, tanto como inversión como captación de divisas. Entonces, aquí ha habido un descuido estratégico, si me permite decirlo, en que no hemos tenido medios alternos de que si en un suelo cárstico no tengamos, ahorita se nos cae la carretera y ahí está la bronca. Entonces, ahorita tenemos un problema muy serio. ¿Por qué no se ha actuado? Porque, no sé si ya ha tocado el tema, es porque ha habido problemas burocráticos, me da culpa, pero todo el sistema es muy especial, estamos nosotros recibiendo. Por otro lado, también la cuestión de los recursos. Había una, la SST, los inmediatamente anteriores responsables que ya nos han, habían dicho que habían dado una solución, que no era solución, que tenemos que verla, una solución provisional que hubiese costado mucho hacerla y después tenemos que tirarla porque no era solución que no considera el tren. Es lo que yo nunca entendí por qué no consideran el tren de una vez. Entonces, eso ya hay que arreglarlo, estamos sobre eso y sobre todo que el público tenga noción que a nosotros nos espantan las responsabilidades de tal manera que para poder dormir tranquilos, para poder estar seguros y tener que no nos pase lo que está sucediendo ahorita que es una desgracia, pues tenemos que duplicar la supervisión. Mira, te platico, nosotros tenemos dos estudios desde, básicamente son como 10 empresas que ven todo el proceso desde los estudios básicos hasta la certificación. Siempre como una empresa suiza, esas que son así exigentes, exigentes. Por dato, un dato, se concursaron los rieles de tren y desde que está en el crisol, el acero fundiéndose en Japón, en China o en Estados Unidos, ya está la supervisora suiza viendo la calidad del crisol. Todo tiene que tener exageradamente esta cuestión redundante de supervisión. El problema del subsuelo es no solamente importante en términos de lo que está ahorita, sino que va a haber. hay zonas y el año pasado que fue particularmente lluvioso, hay zonas donde, imagínate que si hubiese aquí el nivel de riel original de esas zonas donde se pasaba antiguamente por ahí, por Balancán, por Tabasco, Chiapas, el nuevo nivel por el problema del calentamiento global va a llegar a 6 metros arriba de eso. O sea, hay todavía una proyección en tiempo. En ese tipo de cosas lo que se hace también es abrir la estructura, la estructura, cuál es la estructura de un, la terracería es una estructura en sí misma y eso lleva mayor superficie de cosas más de apoyo para destruir correctamente las cargas. Está protegido y todavía tiene sus balazos y balazos. Las piedras que uno ve en los sirreglos es un sistema estructural que sirve para el acomodo que eventualmente se está moviendo. Por eso es tan caro, porque tiene que ser una piedra muy particular que hay que importar, hay que importar en ciertas zonas. En la zona hay un subbalasto bueno, no balasto. Entonces, hay que importar el balasto porque es un elemento estructural. Entonces, todo se está cuidando. Qué bueno que sucedan las cosas. A nosotros fue una advertencia muy importante el régimen de lluvias del año pasado que este año también pinta fuerte. Todo eso se tiene que cuidar y ser redundante en las soluciones. No confiarnos, no nos podemos confiar en lo más mínimo y es el celo que tenemos que tener y todas estas empresas alemanas, españolas, francesas, mexicanas, locales, todo es una secuencia de supervisión y es lo que tenemos que cuidar que haya mucho celo en eso. Esta conversación empezó con el licenciado Bermúdez, con Raúl, que te agradezco la oportunidad de poder charlar con ustedes y compartir con el auditorio realmente lo que está sucediendo con el tren y con la carretera. Porque en un principio le decía SCT les pasó la bolita a ustedes. ya me explicó Raúl que a partir del lunes 21 ya se va a arreglar ya la transición de las carreteras a Fonaturo, ¿no? Es de esa carretera. De esa carretera en particular. Ahora, por ejemplo, aquí está Luis Alegre, están ustedes y yo les pido nombres de que... Y vamos a seguir mientras con ese problema en las carreteras. Sí, no, o sea... Y después con la construcción vamos a seguir. La construcción hubo un cambio muy importante y Luis inclusive tiene el cargo que el presidente le pidió que fuera un intermediario importante con los empresarios hoteleros. Hubo un cambio el proyecto original iba por las zonas de las líneas eléctricas. Pero hubo una... Existió una iniciativa desde el año 2017, 2016 que hizo BlackRock de ampliación de la carretera para arreglar la carretera completa. No podía empezar... Algo pasaba con esa propuesta. Se acercan con nosotros y me dicen no, no, oye, vamos a hacer una cosa. Nosotros hacemos la carretera, es una propuesta no solicitada para lograr una asociación público-privada, o sea, capital privado para lograr esto. Nosotros les ponemos la base al centro de la carretera para que ustedes se metan para hacer el tren Mike. ¿Y qué haces? Pues te doy todas las obras de infraestructura básica, drenes, etcétera, etcétera. Ah, pues a todo tanto ya no llego yo y pongo mi vía. Así es. Ah, pues nosotros aceptamos. Y entramos en un proceso de ingenierías para hacer esa ampliación de carretera. La propuesta de BlackRock no prospera en términos financieros. ¿Por qué? Porque la, por un lado la misma tasa de interés es un poco alta, pero fundamentalmente las tasas de interés, el presidente nos ha dicho que seamos muy cuidadosos, no podemos dejar deuda en tasas, sobre todo en tasas que no sean tasas soberanas, que estamos hablando de que tienen que quedar abajo del 9% y ya está quedando muy arriba. Le hicimos todo lo posible para que entrara la propuesta de BlackRock y finalmente no pasó por la cuestión financiera. Pero la cuestión técnica, ya habíamos nosotros abortado el tema de las líneas, entonces nos quedamos como el perro de las dos tortas. Entonces dijimos, vamos a hacer esto. Pero esta obra sí implicaba un gran efecto entre los vecinos. y hubiese significado un mayor número de molestias de las que de todas maneras vamos a tener. No quiero decir que no va a haber molestias, las va a haber como cualquier obra pública de esta envergadura. La única cosa es que esto va a ser, no sé si tú te recuerdas si llegaste a estar en México cuando se estaba construyendo del segundo piso hacia la salida con la vaca. Esa va a ser una obra muy semejante que sí, pues va a estar en el día, recordando el 10 de mayo a los constructores, y en la noche me van a llegar a las grandes gurúas a montar, a montar, a montar. Se cambió el sistema, se quitó, se borró la propuesta de Alvaro. Inclusive, el presidente les dijo, para que una propuesta más cara no nos haga tan cara que entre el ejército. El ejército tiene una gran capacidad de ejecutor y son así rapiditos, eso sí son, de veras, es literalmente un ejército de ingenieros y de técnicos y de gente que es muy disciplinada que se muere en la raya. Bueno, se cambia todo el sistema y dice, ¿cómo se va a hacer ahora sí todo este tramo elevado? O en alguna presa le planteó Aaron Dickton, también que eso tampoco es nuevo, se le había a Aaron Dickton nos había enseñado esa propuesta desde el 18. Regresamos a eso, lo que pasa es que no es barato, entonces, es un costo mayor, pero para bajarle esos costos lo hace el ejército. Entonces, son dos cosas que ganamos con el ex. tres, minimizamos en algo los inconvenientes que los va a haber, va a haber muchos inconvenientes, pero los minimizamos en algo, está habilitado ahorita la vía alterna pero de forma provisional por las líneas eléctricas para dar un desfogue, está reduciéndose el área de trabajo porque va a ser un solo, son cimientos, son pilastras, pero evidentemente hay trabajo que molesta y el tiempo va a ser menor, el tiempo de ejecución es sumamente menor porque son puros elementos prefabricados. Esta fuerza ya se está por empezar en la trama 5 Norte que es el que va desde Playa del Carmen hacia Cancún que es posiblemente donde tenemos la mayor concentración de hoteles, la mayor concentración de inversiones, repito, desgraciadamente sí va a haber molestias, van a ser dos años con esa situación pero va a quedar una cosa de primer mundo. Delante de ustedes es muy importante, ok, vamos a tener la molestia, vamos a pedirle a la gente si queremos que las cosas cambien y tengamos un tren maya como lo deseamos tener porque nos va a beneficiar turísticamente en todos los sentidos y lo esperábamos, yo en lo personal sí soy de los que apoyó el tren maya, pero está la Guardia Nacional, antes había la Policía Federal, la Guardia Nacional necesitamos gente que sea organizándonos porque hay gandallas que se meten por el acotamiento y se vuelven más con... Pablo, tú lo has visto, lo vemos diario, no hay nadie que sea ayudando a los ciudadanos que transitan por ahí, ustedes son parte del equipo del gobierno del presidente y está la Guardia Nacional o la Policía Federal ya no existe. Pues mira, la gran labor que tú has hecho y no te imaginas cuántas copias de tu programa que hiciste cuando nos pusiste me han llegado, está bien, eso debe ser, nosotros que nos señalan los errores porque si no no se corrigen, los errores que hay se tienen que entender y se tienen que señalar y cuenta con eso, ahorita mismo tenemos que movernos para ver qué pasó porque tiene que estar la Guardia Nacional lo que era la patria de caminos, en la Policía Federal. Exactamente, entonces ahorita hay que ver qué está pasando porque si nuestra misma gente nos ha reportado Pablo Cariaga está muy pendiente de todos estos tipos en Tulum, pues qué sucede, entonces cuenta con que esto vamos a hacer de inmediato, ahorita acabando esto voy a hablar con la Secretaría de Seguridad Pública para que nos manden de una vez con la Secretaría que a Rosicera le voy a mandar un WhatsApp para decir Rosicera, apóyanos porque hay un relajo y está esto muy bien visto y es nuestra responsabilidad. Y los tambos esos que ponen rojos, los anaranjados que se los han destruido porque la gente se descuida, va distraída o se sale del camino, deben de llevar arena o agua para que no se muevan y no tienen nada, entonces con el agua y con el viento se los quitan, entonces alguien que puso los tambos falló en que le pongan agua. Son las empresas. Son las empresas, entonces, digo, son detallitos, soy el Departamento de Quejas de los Ciudadanos y qué bueno y qué bueno y te voy a decir una cosa, nosotros no nos deben molestar las quejas, nos deben molestar que las que se generen, o sea, tenemos que tener, este es un cambio de gobierno que tenemos que ser más responsables civilmente, cívicamente tenemos que estar atendiendo, si la queja está, hay que, que no nos moleste la queja, lo que nos debe molestar es no atender, es lo que debe ser, adelante Oscar, o sea, va a enganchar a que de veras, ayuda esto a mejorar el gobierno, es fundamental esto. No, y que nos beneficiemos nosotros como ciudadanos, de veras, lo estamos esperando, nosotros encantados, repito, y yo sé que ustedes ahorita, vamos a aguantarnos con las molestias, tengamos paciencia como todo lo que se debe de hacer, pero yo sí les agradezco porque sí me llamó la atención, se quejaron conmigo muchísima gente, hasta el grado que pues no había yo salido, casi no había salido para nada en lo que va de la pandemia, y me di mi vuelta al socavón, que ya no es socavón, ¿cómo le llamas tú? Es una falla, la bóveda de estas cavernas se venció, y es una falla, no son socavón.